Estuvo bonito porque asistió muchas personas y lo bueno es que la comida no se desperdició porque alcanzó para todos y todavía sobró un poquito, pero poquito. Esperamos mañana que no vayan a correr al baño, eso sí, ojalá que no pase. Y si corren al baño, cocinaron ellos y si no, y estamos todos ricos, yo lo hice todo. Así que... A la salida están dando al cabello. Ah sí, hay una campaña de taponada, una campaña de tapón. Patrocinada por el tapón de pila. Ah, el tapón de pila. Bueno, entonces, pues ya se nos hizo un poquito tarde, son alrededor de las 1.30 de la mañana, creo yo. Ya ni paró, me sirve el teléfono para ver la hora. ¡Qué barbaridad, Armando! Se lo echó. Si no alcanzan los tapones de pila, ahí hay un puño de olotes. Gordo Melo. Trabajo por usted. Ya tenemos trabajo a este, estafado. Él es el 22, ¿eh? Sí, no. No, 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 no. ¿Qué vamos a hacer? Pues se lo va a llevar yo una vez. ¡Presenta! 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 Cuando se echen el amigo, el roma, ahí no hay nada. Oye, llega. El viejo llega seco, se los vien a dejar. Este, seco, ¿al qué quedaron? seco. ¡Oye! ¡Chepe! ¿Y cómo quedaron seco? ¡Chepe! 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 Vamos a llamar a cada uno y les vamos a entregar su penasta y, y, ajá, y ahí, pero lo malo que están en esta mesa aquí, si las quitamos. ¡Allá! ¡Allá ven! ¡Allá! O si no, aquí era el caminito. Me dañe el centro. Bueno. ¡Vaya! Entonces... 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 Vamos a llamar a cada uno de las personas que laboran para... ¿Chepe? ¿Chepe, qué quedaron con los de lejos? Sí. Ni había dicho, mira, el Chepe. ¿Qué? 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 Tengo una idea. ¿A qué hora lo puedes dejar tempranito mañana? Ya vamos a ver. Porque... Este... Vaya, este... Tenemos un montón de regalos, ¿verdad? Ya es bastante noche. Entonces, lo que podemos hacer mañana es, después del partido o algo así, hacer la limpieza general y después hacer la entrega de los... De los regalos e intercambios. Ajá, porque... Sí, también. Ajá, porque... Porque en realidad ya es muy noche y... Y ya... Pues sí. Ajá. Entonces, quizá vamos a hacer eso, así que... ¿Chepe, si que ahí te pueda dejarlo de una vez? Entonces, ya no... No, ya... Lo haríamos mañana mejor, el intercambio de regalos. Quizá lo mismo. Es lo mismo que va a ser de día. Más tarde. No, mañana no, porque mañana... Ah... Ya estamos en el día siguiente. Ajá, bueno, ahora más tarde. Ok, vaya, sí, eso. Ya estamos en ahora, no de mañana. Si quieren, algunos de los bichos que quieran ir a dejarlo hasta Jujutla, ¿verdad? Ja. Hasta Jujutla. Hasta Jujutla. Hasta Jujutla, vuela. Ok, entonces, vamos a empezar a llamar a cada una de las personas que elaboran directamente para el canal, el Salvador 4K. Las canastas. ¿Por dónde? Por aquí van a pasar. Vaya, entonces... Ah, sí. Claro. Entonces, vamos a buscar la canasta y el sobre de la chancha. La chancha. La chancha. La chancha. La chancha. La chancha. ¿Bien? A ver, ¿cómo va? Rica. Bien, Tomá. Rica. 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 La chancha. La canasta de la chancha. Eso. Vaya la entrega ahí, ve. Sí. Su respectiva fotico ahí. Quítate Julio. Ahí Julio quería ir como político. Ya quería. Con sombrero de otro quería saludar. Don Rica. Don Richard. Ah, por allá viene. Por allá viene, mira. Como que estuviéramos en una grabación. La música de grabación. ¿Qué? Una música de graduación. Un fundico. Mejor de... De funeral. De teléfono. Ey. Ruela. O se dejó la pantalla. Pata. Patica. Allá viene. El que ganó la moto. El que ganó la moto la vez pasada. Esta nueva. Ah, sí. El Ema. Aquí solo por la sobrenombre les sabemos. Sugar. 33. 33. Aquí le pusieron el Maitron. 33. Maitro. Carga. Maitro. 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 Topelo. 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 Jajaja. 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 Ahí está. Por allá le van a entregar... Mameo. Julio, vivo ahí ve. Mameo. 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 Mameo, ponga vivo. Mameo. Mameo. Y ahí le dicen pues. Jajaja. Mameo. Mameo. Se acabo el nombre de Marvin. Jajaja. 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 Puedes tener en carga chile. 33. Aguanta. Aguanta. 3-3. Ok. Chile Willy. Chile Willy. Ah viene. Jaja. Como dos veces paso el chile Willy. Pidiendo... Pidiendo fruta como dos veces paso el chile Willy. Paiste. 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 Paiste estaba dormido ve. Paiste estaba dormido ve. Comal. El mero comal. Jajaja. Jajaja. Comalón. Eso. Pirata Willy. El de la vez. El pirata. 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 con freddy no sé, con freddy quizás la donda, la donda, la donda y a raya en la cabeza, mico tope lo mico una sonrisita hay que andar con esa raya ahí es corte de pelo ahí está mal es corte de pelo yamis 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 y mauri 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 ahí viene el mauri los que van por el gobuto la gana está allá una vez giovanni giovanni va a dormir ya giovanni porque ya tiene que estar aquí a las cuatro y medio a las cuatro y medio dos horas dos horas va a dormir es el que está más jodido hay que cargar bien el café bien cargadito con un mp yo creo que si le sale mejor así queda de un solo a las cuatro y medio que terminó de dormir y te dije vaya a dormir un rato figo figo es que hasta allá se había quedado un poco tiempo para participar mira hasta con pijama anda allá mira jajaja buen billete chinga 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 ya estaba durmiendo chinga también si ya ya la vas a asustar jajaja susto el mero susto jajaja yo no andaba asustando cantando xepe de jiukla xiepe de jujutla xiepe xiepe xiep xiep xiepe xiep 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 a poco gordito jajaja no está muy amor no está aquí ya voy maynor 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 ya se fue dicen ya despertando ahorita toño 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 hl mire la camisa que trae la propia chepelarín bárbaro chépe jajaja con todo invitarme será josé maldinerado jose frilly guzmán frilly guzmán